Tengo la suerte de encontrarme con un amigo, ustedes ya lo conocen o si no lo conocen personalmente, pues han oído de él por medio de sus comentarios, por medio de sus escritos, pero más que todo por medio de sus actividades relacionadas a lo que son videos. Bienvenidos, comienzo esta actividad para que ustedes miren donde estamos en el parque Zocendo Santa Cruz, con el monumento de Jutiapa, del cual debemos de sentirnos orgullosos, en lo personal me siento contento de tener un monumento así, pero a la vez me siento triste al ver el abandono en que se encuentra, siempre de eso vamos a tratar de hablar, porque este es un lugar que debe ser recuperado, este es otro tema que vamos a hablar, como las personas pues, y la señalización en Jutiapa es veía por su ausencia, y ya, después de tanto preámbulo, me encuentro acá, con mi amigo Cristian Pais, Cristian, Cristian, bueno estamos solo tú y yo, dijo aquel, podías quitarte la mascarilla, y si realmente, considero de que las personas te encuentran en la calle, pues tienen que saber, quien es, Cristian, por favor, a la audiencia que todos tienen, ahora bien de estar a la noche, viendo aquí tu transmisión, es un gusto aquí, saludarlos a todos. Gracias, gracias, Cristian, te cuento, Phil Quintana, de la página, que linda es mi Jutiapa O22 oficial, pues está pendiente, mandame un saludo a Phil Quintana, te cuento siempre que él y yo conversamos, él lee tus comentarios, y sabe que estás pendiente, saludos a Phil Quintana, hasta Canadá, que bueno, que bueno, está pendiente de ya la transmisión, Alberto Monzó, Silvia Cruz, y Mario de Paz, el ingeniero Mario de Paz. Aprovechemos el espacio, vamos a hablar brevemente, Cristian, ¿cuál es tu sentir al ver que tenemos un monumento abandonado? Que debe de ser de los cutiapanecos, pero no lo es, ¿verdad? Sabemos de que el Ministerio de la Defensa, te comento, se lo dio al Ministerio de Gobernación, y es por eso que la PNC está ahí. ¿Cuál es tu sentir al ver que un local como este, pues, no está siendo utilizado por el pueblo? Pues es lamentable que todo lo que tiene que ver con aspectos culturales aquí en Jutiapa, no tenga ningún valor para la sociedad y las autoridades, por eso es que los monumentos y todos los vestigios culturales están en total abandono, ¿verdad? Porque no hay interés de nadie, ni de la sociedad, ni de las autoridades. Si este monumento fuese recuperado, ¿qué te gustaría a futuro ver ahí? Sinceramente, me gustaría ver que fuera un museo, o una biblioteca. Sí, sí. Ese es otro tema que vamos a tocar ahí. Bueno, sí, perdón. Entonces, a mí una persona me gustaría que hubiera una biblioteca, porque aquí en Jutiapa las personas no tienen hábito de lectura, no tienen forma de construir sus conocimientos y ampliar su visión y pensamiento. Gracias. Bien. Uno de los temas que te apasionan, Cristian, es el urbanismo. Sé que no sos estudiado en la materia, pero sí has estudiado a título personal, ¿verdad? No has sacado un título. ¿Cómo nace este deseo de saber, de tener una noción de los diferentes problemas de urbanismo, de lo que es el tráfico, de todo esto? ¿Cómo le haces? Pues, la verdad, yo cuando terminé la carrera de arquitectura, tenía pensado estudiar una maestría en urbanismo. Incluso estaba con un amigo, que él sí se fue a sacar esa maestría, pero me detuvo una publicación que había en Prensa Libre en ese tiempo, la revista D, que decía, el título decía, fuga de cerebros, se decía. Todas las personas se van a especializar al extranjero, regresan aquí y nadie los contrata. Y fue exactamente lo que le pasó a este amigo, que sí sacó la maestría. Él se fue a Rumania, sacó la maestría de urbanismo, vino aquí, estuvo dos años esperando que hubiera una oferta de trabajo de urbanista y no hubo en ningún lado, porque aquí en Guatemala todos los trabajos de gobierno se dan a dedo en forma secreta, antidemocrática y sin ver currículum ni nada, ¿verdad? Entonces nadie se entera de las capacidades de las otras personas, ni las otras personas tienen la posibilidad de llegar a un puesto de especialidad de esta naturaleza. Y el urbanismo es una problemática que no se ha resuelto aquí en todo Guatemala. Yo te invité a ir a Salcajá, que ahí es donde están... Por vos fui, porque vos fuiste el que me llantaste. Allá, la empresa que más o menos le entró al asunto es un grupo de profesionales que estuvieron trabajando en Segeplan, pero Segeplan es una entidad que también no ha logrado alcanzar sus metas, y este grupo de profesionales al verse frustrados de que dentro del Estado no pueden resolver las cosas, lo llevaron a la forma privada y lo hicieron como una empresa, una empresa de urbanismo, que ellos ofrecen todo el qué hacer de lo que no hace el Estado, que es la forma en cómo lo han ido manejando a través de los potes, ¿verdad? Y lamentablemente tampoco funcionan de esa manera las cosas, ¿verdad? Porque si no está el Estado aplicando todos los procedimientos que ellos mismos crean a través de sus instrumentos legales, entonces no llegan a socializarse y alcanzar las finalidades de lo mismo, ¿verdad? Entonces yo, a mí me ha gustado esto, yo he leído no sé cuántos libros de urbanismo, porque primero que todo es un tema que a uno le afecta de forma en la salud física y emocional, por ejemplo, todo este ruido que nos escuchamos aquí, estar expuesto a ese ruido, estar expuesto al humo, estar expuesto al tedio del tráfico, estar expuesto a condiciones de infraestructura inadecuadas para el ser humano, o sea, todo eso afecta a nivel psicológico y emocional de las personas y con el tiempo se van, va uno sufriendo degeneraciones que el Estado debería de asumir el papel, ¿verdad? ¿Consideras que Jutiapa a futuro podría ser un salcaján? ¿Tenemos la oportunidad de a futuro aspirar a eso, Cristian? ¿Qué se necesitaría? Yo creo que si ellos lo pudieron hacer, ¿por qué no cualquier otro? O sea, la voluntad, la voluntad de moverse y sobre todo de romper ese paradigma de cómo se hacen las cosas, porque si estamos estancados aquí es porque hay un modo de hacer las cosas que nadie lo quiere romper, es el modo de hacer de siempre, así se ha hecho siempre y lo vamos a seguir haciendo. Entonces, si alguien no está dispuesto a romper ese, y dar ese salto, nunca se ha hecho así, y como nunca se ha hecho así, no sabemos la incertidumbre que nos va a embargar de qué va a pasar. Si no tomamos ese riesgo, es imposible llegar a un... Puedes indicar, muchos no saben de Salcajá, pues Salcajá es un municipio de Quetzaltenango y pueden entrar a YouTube y van a encontrar desde la entradita un monumento, ahí creo que está el monumento al migrante, las aceras, lo que me gustó de Salcajá, una de las muchas cosas es que todas las aceras, vino un alcalde X, que por cierto, me dijeron de que ya tiene como tres o cuatro, no sé cuántas reelecciones, muestra de que es un buen alcalde, pero todas las aceras allá, mira, ahorita que fui a Cristian, completamente iguales, completamente parejitas, con sus rampas para las personas discapacitadas, puedo decirte que las calles angostitas, pero ordenadas con farolitos, con farolitos, digo aquel, no con estos focos que vemos acá, y es un municipio, uno de los municipios más pequeños que tiene, que tiene Quetzaltenango, entonces me, ojalá, verdad, te preguntaba si a Jutiapa algún día nosotros podemos aspirar a eso, y la verdad, me gustaría, verdad, pensar futurísticamente y que sí podemos, como si ellos pudieron nosotros podemos, Cristian, actualmente Jutiapa se ha convertido en una ciudad en desorden, esto lo sabemos, lo sabes tú, lo sé yo, lo sabe la población en general, pregunto, ¿tiene solución esto, Cristian? Si la sociedad tiene voluntad, si las autoridades tienen voluntad, yo no veo por qué no, pero si ninguno de los dos tienen voluntad ni interés en hacer las cosas diferentes, y se involucran en hacer esos cambios, porque todo esto tiene que ver mucho con un aspecto cultural, en cómo nos comportamos, por ejemplo, la cultura de la motocicleta, las personas que están habituadas a movilizarse en motocicleta, desde que yo tengo conocimiento, la motocicleta aquí en Jutiapa, tiene un movimiento cultural muy fuerte, casi todo el mundo es el modo preferido de movilizarse, porque no hay tampoco condiciones de otro tipo de infraestructura que se promocione para moverse, entonces, si se crean las condiciones para que existan otras formas de moverse, y se crea un patrón cultural al respecto, se puede resolver el tema de... Pero, son infinidad de problemas los que Jutiapa tiene, pero el número uno, comencemos del más pequeño, recordemos que no vamos a resolver los problemas de un solo, paso por paso, ¿cuál sería lo primero? ¿Hacer algún reglamento? ¿Hacer, no sé, algún decreto para decirte? Yo creo que no hay ni... En la actualidad no hay ningún reglamento de lo que es basura, no hay un reglamento de que velocidad, que sobrepase los 20, los 30 kilómetros, o sea que aquí cualquier vehículo va a los 150 kilómetros y nadie le dice nada porque no hay una ley que lo prohíbe. Yo pregunto, ¿cuál sería el primer punto, Cristian, donde deberíamos de comenzar a trabajar para tener una Jutiapa diferente? Es difícil la pregunta, la verdad. Es difícil porque el primer paso es muy... Se me ocurren muchas cosas, pero yo creo que más que todo, el principal cambio radical sería la forma, cambiar la forma de pensar cómo se visualiza la ciudad, cómo se entiende el rol social, cómo se entiende el qué hacer del Estado en resolver los problemas territoriales, porque hay una forma de pensar de cómo hacer las cosas muy retógrado y muy antitécnico que no... Si no se resuelve esa forma de ver las cosas, yo creo que lo que sigue es... Es difícil de entrarle. Es difícil de entrarle, pues. O sea, me viene la idea, ¿verdad? Comenzar con... Hay una palabra que me gusta a mí que utilizan en Europa, y se va. Las personas antes piensan cómo movemos vehículos, pero aquí en Europa estamos pensando en cómo movemos personas. Entonces, esa es un... una forma de pensar que se tiene que ir cambiando, ¿verdad? Ajá. Cuando uno cambia el pensamiento, creo que ya todo lo demás va a ir encajando en su lugar, ¿verdad? Sí. Recapitulando lo que dijiste, Cristian, tenemos que comenzar con la ciudadanía, con las autoridades. Yo digo, una... La primera manera de comenzar es que por los medios distintos, medios de comunicación, las autoridades, pues, le hagan ver a la ciudadanía la importancia de, por decirte, no tirar basura, de respetar, de tener una velocidad máxima, de no tener ruido en los vehículos, que no les quiten los escapes. Realmente, por algo... Yo considero que por ahí tendríamos que comenzar para posteriormente, bueno, lo que no cumpla con un tiempo prudencial, por decirte, como te decía, aquí cualquier vehículo pasa volado, porque no hay una norma que diga que es prohibido. Aunque sé que en el reglamento de tránsito, dice que en las ciudades no se debe de correr más de 30 o 40 kilómetros. Pero aquí tenemos enfrente de las policías, los vehículos pasan a excesiva velocidad y ellos, yo creo que ni ellos saben esas normas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Esto no tiene que ver con la cultura, como te digo. Son las formas de cómo se han resuelto los asuntos de la ciudad, cómo la gente se mueve, cómo la gente interactúa entre sí, cómo la gente mira a la ciudad, cómo la gente aprecia a la ciudad, cómo la gente aprecia los monumentos y los espacios públicos si los respetan, si le tienen algún valor, ¿verdad? Porque hay lugares que no tienen ningún tipo de identidad para el putiapaneco, pero hay otros lugares, hay otros espacios que sí tienen, sí les impregnan identidad. Por ejemplo, vos venís mucho aquí y transmitís este edificio porque vos considerás que mucha gente se identifica con este edificio, ¿verdad? Pero ninguna de esas personas que se identifican con este edificio luchan de alguna manera por preservarlo o pasarlo al estado y verlo remozado, ¿verdad? Entonces, no sé si puedes ver este dibujo. Este dibujo a mí me... Como les decimos, algo de lo que Cristian se especializa es, él es arquitecto por supuesto, pero en sus ratos libres él hace muchos dibujos y este es un... ¿Puede darnos una explicación de lo que esto significa, por favor? Esta es una perspectiva en tinta que hice yo en septiembre del año pasado para el centenario. Tenía intención de hacer algo, no sabía cómo para conmemorar esa fecha, ¿verdad? Y se me ocurrió hacer el... uno de los pocos monumentos que tenemos. Una perspectiva de aquí del cuartelón en tinta. Hay otra, otra, otra... Este también es del cuartelón, es otro detalle. ¿Y esto ya lo imprimiste en un video según mal no recuerdo? subí unos videos en YouTube en mi canal Christian Pais y... de eso vamos a hablar posteriormente. ¿Qué más tenemos? Otro de los... Este es del kiosco de aquí, del parque. También es en tinta, es una perspectiva. No tiene mucho... Es un boceto, no es detallado tampoco. Solo son los rasgos así principales. Esta es la cruz que está frente a la iglesia católica. Es un detalle del enrecado, la M, la cruz y algunas figuras hermanas ahí con sombra también. Bien. Hablemos de tus trabajos previamente, Christian. Esto lo he dicho anteriormente a nivel nacional. Creo que sos uno de los pocos que se dedica a... ¿Cómo se llama ese arte que practicas en la cual plasmas en videos? ¿Animación? En animación. ¿En qué consiste una animación 2D para que las personas estén familiarizadas con lo que vamos a hablar? La animación es un... un efecto de... óptico donde hay un montón de dibujos que serían como fotos que se van... que se... que dan la sensación de moverse a través de... del pasar de los... cuadros, ¿verdad? Como cuando uno se pusiera a tomar un montón de fotografías de algún lugar de aquí termina viendo lo que sería el efecto de un video. Pero esto... pero esto se hace... pero esto lo hago yo con... con dibujos. Esa es la diferencia. Es como grabar un video pero hacerlo con dibujos. Pero aparte de eso, la mayoría tienen temas de actualidad. por ejemplo... En 2019 hice una animación que se llama Un Agua que está inspirado y relacionado con el cambio climático y el antropoceno. El antropoceno es... Yo lo siento que es importante el tema. Es la nueva etapa geológica de la Tierra que está principalmente caracterizada por la transformación que está dejando el cambio climático y la forma de degradación que va a ir tomando la Tierra hasta llegar a su muerte. ¿En dónde podemos encontrar esos videos, Cristian? Es... ¿Cómo se llama tu página? La página de animaciones se llama Porbitón Animaciones que está en YouTube y en Facebook y también en TikTok y en Instagram tengo mi cuenta que se llama CristianPaisGT que es todo junto CristianPaisGT Y... Los premios sabemos que tus presentaciones han sido exhibidas en diferentes países del mundo y estoy enterado también de que en la mayoría pues has obtenido sendos reconocimientos. ¿Cómo se hace para que cómo has hecho para que estas estas actividades que has hecho pues lleguen por decirte a España o a Asia donde han participado? ¿Cuál es el procedimiento? Yo esta animación le he prometido un formato de cortometraje que no tiene que tener una duración mayor de 18 minutos y básicamente ese es el requisito principal hay hay muchas muchos festivales de cine y animación en el mundo aquí en Guatemala solo hay uno que es el Festival Icaro el Ministerio de Cultura lo lo financia desde el ellos le dieron el banderazo de apertura desde 1995 a mí personalmente me extraña que el Festival Icaro en nuestro medio sea totalmente desconocido y es un evento que solo se da una vez al año y no se le da la publicidad todos los cineastas creadores creativos de aquí de Guatemala presentan sus obras llevan un proceso de selección y premiación y ningún medio yo no he visto ningún medio le da cobertura cobertura es un evento único en el año que no creo que les cueste tiempo promocionarlo porque es parte de la cultura de lo que se está promocionando y no hay nadie que lo vea si la verdad que nunca hemos visto a lo lejos hemos oído de ese festival pero como en tu caso cristian que reconocimientos has obtenido con tus presentaciones aquí en estados unidos hay un festival hoy no me acuerdo como se dice en inglés pero básicamente el etude se llama que es un festival principalmente de editores de cuentos ellos tienen cuentos de ficción y ellos lo celebran en Utah una vez al año igual iniciaron hace un poco unos tres o cuatro años a involucrar el tema de cortometrajes también de ficción yo metí mi mi cortometraje ahí para probar verdad y me dio la sorpresa que ahí en Utah me seleccionaron como finalista para la premiación también en Panamá en Panamá tienen un festival que se llama Panalandia a raíz de ahí también me dieron selección oficial en la categoría de cortometrajes centroamericanos a raíz de de la selección que me dieron en Panalandia hubo una fundación que me me entrevistó y está en mi canal también de YouTube porque tiene temas temas ambientales una fundación de ambientalista que se vio que le llamó la atención un el tema de de que se va a acabar el agua pero que va a pasar que va a hacer la gente cuando se acabe el agua después la el el tema relevante que le di a la a la animación verdad y de ahí está el el festival ítaro que está también en hubo uno me dieron uno en me dieron una selección oficial en Bulgaria el festival Golden Cooper Sofía ahí es ahí sí me gustó a mí la selección porque es es en el tema de cortometraje ambientalista o sea bien enfocado en el tema que va mi animación verdad que habían pocos las animaciones no se no se enfoca mucho en el tema ambiental más que todo en otras temáticas verdad y también en la plataforma Newgrounds que es de animadores ellos me dieron una me dieron un premio como la animación del día en la plataforma esos han sido los los reconocimientos que llevamos ahora aquí aquí localmente no había ningún tipo de de estímulo ni reconocimiento de nada miremos eso miremos eso bien esos temas vamos a trocarlos después si estábamos hablando de que a nivel local pues en ningún momento se le ha reconocido a Cristian el talento el trabajo que él ha hecho en una oportunidad lo dije hace más de dos años no sé cuánto tiempo vine y creo tu papelería digo que la metí junto con la papelería de de la calle de don Dagoberto Samayoa en la cual yo pedía verdad que por medio de la casa de la cultura se te reconociera esos logros triunfos reconocimientos que a nivel internacional has recibido y yo planteaba en mi exposición verdad con fotografías con fechas y lugares en donde había sido homenajeado para que se te reconociera públicamente a nivel local esos triunfos que has hecho entonces simplemente la llevé a la municipalidad la llevé a la casa de la cultura y eso fue engavetado entonces lo hice no sé creo que en la corporación pasada o en esta ya hasta perdí la cuenta pero realmente Cristian en lo personal yo siempre te he considerado un cerebrito un orgullo jutiapaneco así como tu talento hay muchos a los cuales no se les reconoce los méritos sabemos que en vida es cuando se tiene que hacer estos reconocimientos y es por eso que públicamente hago el llamado a alguien que tenga la influencia en la corporación o a una iniciativa privada para reconocer el triunfo fíjense que hay mucho que platicar con Cristian les cuento tenemos una plática pendiente en la cual está él está el amigo Emilio Aguilar está también el arquitecto Antonio Osorio y el otro que me dijiste Julio Llanes son cuatro personas en las cuales vamos a tocar específicamente el tema de urbanismo y dejamos hasta acá lo de urbanismo con Cristian porque este es un tema muy amplio y pasaríamos toda la noche pero sí les digo vamos a futuro ya lo tenemos la fecha pero uno de mis conferencistas pues está con quebrantos de salud y solo vamos a esperar que se nos recupere que se nos